Estamos presentando, haciendo el cierre de nuestra auto-evaluación de las carreras de Ingeniería Informática y Licenciatura en Sistemas. Este proceso ha recibido un cambio de estándar, por eso es que la evaluación, en este caso, es más intensa que las anteriores, porque es como si fuese una primera vez. Un nuevo estándar obliga a hacer una evaluación más profunda. El año que viene nos va a tocar con Ingeniería de Minas y con Ingeniería Química. Y el siguiente va a ser para Ingeniería Industrial y seguramente luego volveremos a comenzar porque este proceso es permanente y como ya lo habíamos recién, es la oportunidad que tenemos para encontrar caminos alternativos para mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. La tecnología se ha insertado, no solo la informática, la robotización, la automatización, la digitalización, todo eso impactó seriamente en todo proceso industrial. Y nuestra facultad ahora tiene que preparar al futuro ingeniero justamente para trabajar en un ambiente en donde nosotros, los más viejos decimos, antes nos movíamos con unas tuercas y unos tornillos y ahora es todo digital, es todo automático, entonces hay que cambiar ese tipo de preparación. Los graduados de esta facultad han sido y siguen siendo competentes. Nuestros egresados están trabajando, la mayoría de ellos, si no son algunos docentes acá, están trabajando en las empresas de primera línea de la región. O sea que la competencia estuvo garantizada y sigue estando garantizada. Lo que pasa es que ahora nuestros docentes, como en mi caso, tenemos que aprender algunas nuevas técnicas que en el pasado no las aprendimos para poder transmitírselas a los jóvenes estudiantes.